La Gacela del Castillo Misterioso Había una vez, hace muchos años, un reino donde vivía el príncipe Iguá y en otro reino vivía la princesa Tania, de una belleza y hermosura extraordinaria. Ellos se iban a casar, entonces un día el príncipe Iguá le pidió a la princesa que ella acudiera al reino y así lo hizo. Un día la princesa tomó su caballo y partió, pero ella no sabía que se encontraba tan lejos y llegó la noche, entonces ella estaba muy cansada y decidió pedir albergue en una posada entonces a lo lejos divisó una lucecita y era un castillo, entonces decidió ir a tocar la puerta. En eso, se abrió. Le dijo un hombrecillo de aspecto muy fúnebre ¿Qué es lo que desea, señorita? Ah, es que estoy muy cansada y quisiera pedir alojamiento si es posible para esta noche Yo le recomiendo que se vaya, porque puede suceder una desgracia Ah, mire, no tengo tiempo para esas cosas, va a sucederme una desgracia si no me alojo en algún lugar Por favor, dime posada, estoy muy cansada Vaya usted, pase por el pasillo y encontrará al amo Entonces la princesa Tania recorrió un pasillo largo, largo, largo Y en una habitación al fondo, ¿saben a quién vio? A un viejo, sentado en un trono Cuando ella se acercó, le vio los ojos Eran tan rojos que parecía que emanaban chispas de él Y una nariz que parecía el pico de un cuerno El viejo era de una estatura imponente Y de largos cabellos blancos que le caían sobre la capa negra que pendía de sus hombros Tania entonces pensó lo que le había dicho el hombre que le abrió la puerta Y al verlo, se quedó tan privada de miedo que se desmayó Entonces el viejo se levantó lentamente Y dirigiéndose a ella, se arrodilló a su lado Luego, le tocó la frente con su larga y huesuda mano y murmuró De ahora en adelante te convertirás en gacela Y correrás por mis bosques y mis prados Y así sucedió, amiguitos La pobre Tania se convirtió en una hermosa gacela Y empezó a vivir en el bosque Recorría todos los días los lagos Y esos hermosos árboles que rodeaban el bosque Cuando un día, se acercó un caballero en su imponente caballo negro Y ella lo reconoció Era el mismísimo príncipe Igor Que se había salido en su busca Pues ella ya se había tardado muchos días Incluso ya habían pasado casi dos semanas Entonces el príncipe, al ver a la gacela Quiso tocarla Y ella al reconocerlo, huyó Huyó corriendo despavorida por todo el bosque Entonces él decidió seguirla Pero ella se perdió Y él llegó al castillo Entonces decidió tocar para ver si sabían sobre Tania Lo mismo Se abrió la puerta Y ante él estaba aquel hombrecillo fúnero ¿Qué es lo que desea? Quisiera saber si ustedes han visto por aquí A una princesa de nombre Tania Yo no sé nada Si quiere entrar, pregúntele a mi amo Está al fondo del pasillo Igor entró por el castillo Y recorrió el largo pasillo Hasta llegar a la habitación Donde se encontraba efectivamente Aquel viejecillo sentado en su trono Y entonces Igor Le preguntó si no había visto A su hermosa prometida Ah, tu prometida Ah, ya la has visto en el estanque Bebiendo agua Es esa bella gacela Que corre por mis bosques Y mis prados Ahora es mía Y nunca te la devolveré Empurecido el príncipe Sacó su espada para matarlo Pero entonces el viejecillo Tocó con su cetro el arma Y la rompió en mil pedazos Entonces el príncipe Rápidamente sacó su puñal Pero el viejo Hizo lo mismo Tocando el puñal Empezó a quemarse las manos El pobre príncipe Porque estaba encendido de fuego Desesperado El príncipe tomó la primera cosa Que encontró a su alcance Una copa de oro Que había sobre una mesa Y se la arrojó A la cara del viejo Quien empezó a lanzar Unos aullidos de dolor No ¿Qué has hecho? Escuinkle mocoso Mira nada más Esa copa contenía un veneno Para dejarme ciego Pero ¿Qué has hecho? Entonces Igor Pensó rápidamente ¿Qué hacer? Y dijo Yo tengo un remedio Para quitarte la ceguera Solo si prometes Devolverle a Tania Su figura Y que me dejes partir con ella Entonces Al malvado viejo No le quedó más remedio Que aceptar la propuesta Sal a la puerta del castillo Y encontrarás ahí a Tania Pero desgraciado de ti Si no me devuelves la vista El príncipe Igor salió afuera Y en efecto Encontró ahí a Tania Y sin perder un momento Se subió a su caballo Y partió a todo galopo Ya estaban muy lejos Cuando el viejo Se dio cuenta Que había sido engañado Entonces este Tomó otro caballo Y empezó a galopar A toda marcha Cuando de repente Llegó a un río Y como no veía nada El caballo se frenó Y relinchó fuertemente Haciendo que el viejo Cayerá al río Y entonces este En la desesperación Se ahogó En cuanto al príncipe Igor Y a la princesa Tania Llegaron sanos y salvos Al reino Y entonces Como todos los cuentos de hadas Se casaron Y se celebraron las bodas Más hermosas De toda la comarca Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado